Acabamos de publicar en Pérez de Yorka una nota sobre el anteproyecto de ley general de telecomunicaciones y una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la neutralidad en la red. Se acaba de publicar el anteproyecto de ley general de telecomunicaciones que pretende implementar en España el Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas que fue aprobado en 2018. Este anteproyecto de ley, muy técnico y muy especializado para empresas del sector, tiene importantes novedades, sobre todo en materia de la duración de las concesiones de espacio radioeléctrico, también respecto a las obligaciones que van a tener determinados servicios de numeración, servicios de llamadas no tradicionales o de mensajería a través de internet, que se equiparan de alguna forma a los servicios tradicionales respecto a las obligaciones y para los consumidores y usuarios va a tener las principales novedades de la eliminación de las cadenas telefónicas, de las guías de teléfono y también mayor desarrollo de los servicios de emergencia 112 e incluso de las obligaciones y los derechos que van a tener los consumidores. Y justamente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea publicó la semana pasada una sentencia muy relevante relacionada con la neutralidad en la red y también basada en la ley, en el Código Europeo de Telecomunicaciones. En esta sentencia ha establecido que un operador de telecomunicaciones, de acceso a internet, no puede discriminar unas aplicaciones frente a la otra por los arreglos comerciales que pueda tener con uno u otro operador. Es decir, no puede establecer tarifas que permitan el uso ilimitado de datos para una determinada aplicación de vídeo o de llamadas en detrimento de otras que cuando lleguen a un límite se ralenticen o incluso se bloqueen. Hablamos de esta sentencia y de este anteproyecto de ley en nuestra nota jurídica que está publicada en nuestra página web. Gracias por ver el video.